Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés Sobra advertirles que cualquier indiscreción que ustedes tengan con esto serán severamente castigados Su hijo está bien y va a estar mejor, psicopa Esa es la palabra, traidor Y lo peor de todo es que está sentado en este momento en esta sala En cuanto tenga un informe yo le aviso ¿Por qué se fue papá? ¿Cómo que se puso mal? ¿Qué le pasó?